Noticia de última hora, intento de robo en un local céntrico. Allí está Luciana Campigoto. Lucy, ¿qué es lo que pasó? Contanos. En una juguetería de la calle Catamarca al 78 ocurrió este hecho de inseguridad. A la policía le alertó un llamado 911. Van a ver la vidriera que está rota, completamente rota. Lo que están aguardando los policías es que llegue la dueña, la propietaria o el propietario de este local que, repetimos, está ubicado en la calle Catamarca, entre San Juan y San Martín. A metros de calle San Juan, lo que están advirtiendo es lo que ustedes ven, ¿no? La vidriera rota, pero no hay ningún otro signo de que hayan podido ingresar, porque está, por supuesto, también como se observa, la reja aún colocada, tiene candados, tenía varias medidas de seguridad este local. Y lo que están aguardando entonces es que llegue la propietaria para verificar efectivamente si se han podido llevar algo. Básicamente lo que se pueden haber podido llevar es lo que han podido sacar de aquí en este pequeño espacio. Se ve vacío parte de allí de una de las, de los estantes que está justamente bien a la vista y cercano a la reja, pero lo que se sabe o lo que se puede advertir es que no pudieron ingresar estos delincuentes que hicieron lo que ya estamos cansados y que hemos mostrado en varias oportunidades que es este accionar de los delincuentes cuando van pasando por una vidriera, intentan de alguna forma entonces romperla, ingresar, en este caso no pudieron ingresar y habrá que determinar qué fue lo que se llevaron, si pudieron llevarse, si hay cámaras de seguridad también aquí en las inmediaciones que tal vez permitan establecer qué fue lo que pasó entonces en esta juguetería de la calle Catamarca al 78 de Ciudad. ¡Gracias!